Tras el polémico empate 0 a 0 entre Unión y Boca, Kili González, de T-Delta Tengue, dijo lo siguiente. Hablamos tanto del VAR, es más, veo imágenes de cómo está tirada la línea y da risa. Acá nosotros no estamos jugando muchísimas cosas. Estamos sufriendo una situación que nosotros necesitamos los puntos y no me gusta que me roben. Que no me regalen nada, pero me gusta que no me roben. Cabe destacar que le anularon el gol de Corbalán, que le hubiesen dado tres puntos fundamentales para su pelea por no descender. ¿Qué les pareció esa jugada? ¿Estaba habilitado o no? Déjenlo en los comentarios.